Mitos Se cree erróneamente que Orichanla fue la primera divinidad creada por Oludumare y la que vino a establecer vida en la tierra. Sin embargo cuando nos adentramos en las profundidades del Oudiyuogbe el día y nos revela que Orichanla fue la última de las deidades creadas por Oludurnare. Fue cuando Oludumare descubrió que Echu se había infiltrado en las filas divinas y tomado posesión de las mentes de las primeras doscientas divinidades que él creó a Orichanla. Él debía actuar con o si fuera la encarnación de los propios deseos de Oludumare en términos de bondad al tratar con divinidades. Sin embargo como advirtió a Oludumare en la creación, pronto Echu tonó posesión de sus mentes y comenzó a manipularlas para que llevaran a cabo sus deseos en lugar de comportarse como ejemplos de excelencia, según Oludumare esperaba. Se volvían antagónicos y destructores unos con otros. Así Luecopio Eclrú demostró que aunque él era incapaz de crear, era capaz. De mutilar los productos de la propia obra de Oludumare. También fue este Oudiyu el que reveló que Oludumare no creó ni a Echu ni al mal. Orichanla es la única deidad a la cual Echu no puede influenciar guión bajo aunque es un hecho histórico el que Echu a menudo lo tentó creándole problemas Orichanla pudo neutralizar las maquinaciones de Echu gracias al sacrificio que hizo. Orichanla. 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 Doscientas divinidades. Después de la adivinación, le dijeron que hiciera un sacrificio. Con un macho cabrío, doscientos un cocos. Un carnero padre y un pedazo de tela blanca. Oludumare invitaba a todas las deidades para amonestarlas, ya que no estaban cumpliendo los mandamientos que él había dado en el nonrento de la creación. Les dijo que al caer víctimas de las maquinaciones de Echu habían ayudado para que triunfara el mal sobre el bien, y daban la impresión de que se les había creado para que hicieran el mal. Oludumare proclamó que él es la encarnación de la verdad. La bondad y la justicia, que cuanto mal ellos hicieran los sentenciaba como seguidores de Echu y no como sus hijos. Advirtió que mientras se empeñaran en practicar el mal, esos actos limitarían la eficacia de la autoridad que les había entregado. Mientras cada acto de bondad aumentaría su poder. Ogun, quien previamente se consideraba como la primogénita y la arnaz poderosa de las deidades, preguntó a Oludumare por qué razón él permitió a Echu que los despojara y tomara la fuerza viva, y por qué le dio la autoridad que él empuñaba. Le preguntó por qué no borraba las fuerzas del mal de la faz de la tierra ya que era todopoderoso. Después de una pausa, Oludumare proclamó que él no era un arquitecto del mal como ellos pensaban, entonces les preguntó, si como sus servidores ellos podían encerrar a sus hijos en una habitación y poner un lobo en su interior. Todos ellos respondieron de forma negativa. Después reveló que él no creó a Echu y todas las deidades quedaron mudas. Le tocó su turno a Obalifón, quien preguntó entonces quién era el creador de Echu. Orunmila añadió que él siempre había creído que Oludumare creó a Echu para poner a prueba la firmeza de las demás divinidades. Oludumare les preguntó si no habían observado que Echu nunca estaba presente en las asambleas diarias que realizaba el Consejo Divino. Todos recordaron que Echu nunca había sido invitado. Oludumare agregó que así como el pavó desarrollaba las barbas desde la infancia, Echu existía de forma independiente y con su propio poder. Tanto Echu como él vivían en Aima u Orima antes que él comenzara su obra de creación. Les reveló que lo primero era una ancha esfera de oscuridad total en la cual él ocupaba un enclave microscópico que contenía el único núcleo de luz y vida, y el que en la plenitud de los tiempos se transformó en la existencia de la Divinosfera, el cielo y la tierra. Oludumare terminó el relato revelando que cuando él creó la luz para eliminar la oscuridad, lo primero que Echu se sintió motivado a hacer fue jurar que quebrantaría sus esfuerzos creadores. Él recordó que Echu se jactaba diciendo que toda vegetación que él creara bajo el cetro de luz, sería su propio terreno de labor, y que todo ser que creara sería su sirviente. Oludumare reveló que aceptó el desafío de Echu, creando a Orichanla como su representante con sus propios rasgos, dotado de firmeza y determinación. Las otras divinidades estuvieron de acuerdo, reconociendo a Orichanla como el presidente del concilio divino, siempre que Oludumare no estuviera en condiciones de asistir. Así fue como Orichanla fue proclamado como el hijo de Oludumare u Oludumare hijo. En los procesos de crear y poblar la tierra, existen variadas versiones según acotan algunos mitos tradicionales, que hacen hincapié en la participación de Orichanla en crear la tierra por mandato de Oludumare y que por haber estado embriagado no pudo cumplir su misión, ocasión que aprovechó Odudua para hacerlo. En la actualidad aún existen diferentes opiniones entre los descendientes de Odudua y Orichanla al respecto. Todas y cada una de las divinidades tuvieron que ver con la población de la tierra, unas con más responsabilidad que otras, pero realmente el éxito se debió a la deidad de la sabiduría, Orúnmila, ese Ifá representativo. Debe recordarse que Orichanla fue una de las últimas deidades enviadas por Oludumare a la tierra. Al llegar se desempeñó como cabecilla de todas las divinidades a causa de su capacidad como representante del propio Oludumare en nuestro mundo. Aunque hizo de Efe su base de operaciones. Tenía el hábito de visitar a todas las deidades de vez en cuando, en sus respectivas casas. El Oudiyu Ogbeoguanrin fue quien adivinó para él, cuando en una ocasión decidió visitar el pueblo de Obaha y a las divinidades que existían allí. Orichanla se dirigió donde Orúnmila por adivinación y se le aconsejó que hiciera sacrificio para evitar dificultades durante su viaje a un pueblo que está en la división de Akoko, de la provincia de Equiti del estado de Hondo, Nigeria. A Orichanla se le dijo que hiciera sacrificio con una cabra gris, dieciséis caracoles, dos palomas, un pedazo de tela blanca y una pluma roja de cotorra. Él hizo el sacrificio y salió hacia Obaha. Orúnmila le aconsejó que no vistiera de harapos y que hiciera sacrificio a Echu tan pronto llegara a su destino. Fue recibido con hospitalidad en Obaha y lo alojaron en un edificio adecuado. Después fue recibido por todas las deidades del pueblo y aldeas vecinas. El poblado de Obaha ofrecía tradicionalmente sacrificios a todas las divinidades una vez al año. Después de la llegada de Orichanla al pueblo, era tiempo de festival y él fue designado para dirigir las festividades. Antes del festival, era costumbre que todos los varones sanos y forzudos limpiaran los escombros del sendero que conducía al santuario del Fa. Al llegar, Orichanla olvidó realizar el sacrificio del macho cabrío a Echu. Una mañana se vistió de harapos para cazar y salió con su arma al hombro. Tan pronto como entró en el bosque se encontró con la gente del pueblo que despejaban el camino hacia el santuario del Fa. Los que efectuaban este trabajo, no lo reconocieron y le confundieron con un provocador que se atrevía a salir de cacería en lugar de unirse a ellos. Uno de la multitud lo abofeteó y el resto le dio una golpiza dejándole tendido en el suelo con él. Cuerpo lleno de magulladuras. Tan pronto como recobró sus fuerzas, se dirigió al palacio para informar lo que le habían hecho. El rey, de Obá, se disculpó preguntándose a sí mismo que había salido mal. Cuando el rey estaba al convocar al pueblo para reunirse y darle una satisfacción a Orichanla, éste recordó el consejo que había recibido antes de su partida. Él no ofrendó el macho cabrío a Echu y se vistió de harapos, por lo que le dijo al rey que no se preocupara. Que el único culpable de la situación había sido él. Sin embargo, como acosar o molestar a cualquier divinidad, iba contra la ley divina. El castigo sería tan seguro como el día y la noche y Orichanla le dijo al rey que el festival que se realizaría, sería de mal augurio para la gente durante aquel año. El festival se realizó pero después el pueblo completo se vio envuelto en tribulaciones todo el año. Hubo sequía, hambre, falta de partos y pobres cosechas. Posteriormente Orichanla realizó el sacrificio a Echu y dejó de vestirse con harapos. Solamente utilizó vestiduras divinas y al año siguiente cuando llegó el momento de despejar el camino al santuario de Iphal se vistió con ropas blancas, frotó su rostro con cascarilla. Se puso una pluma roja de cotorra en la cabeza y sostuvo su bastón de mando divino en la mano derecha. Cuando más tarde se encontró con el grupo que despejaba el sendero, ellos le rindieron homenaje y se postraron ante el clamando, Baba o Orichanla. Ellos le dijeron que despejaban el camino para recibirle en el santuario del festival y él les recordó como lo habían magullado el año anterior. Todos negaron haber efectuado aquel acto, pero él les enseñó las cicatrices, aunque proclamó que no era culpa de ellos. Sólo él había sido culpable de lo que viste y se comporta un visitante, lo que hace que su anfitrión lo invite a participar en tareas domésticas. Orichanla levantó su vara de autoridad y oró para que el rey y el pueblo se llenaran de prosperidad y abundancia durante los siguientes años. Hubo abundantes cosechas, casamientos, partos, pero a causa de la forma en que lo habían tratado el año anterior, ellos no volverían a regresar a su casa colectivamente, sino por separado desde el santuario. Esa es la razón por la que hasta hoy, la gente se amontona para realizar el trabajo comunal, pero usualmente regresan a sus casas en unidades dispersas de dos o tres, nunca en grupos grandes. La ceremonia de aquel año tuvo mucho éxito, se dio en paz y ésta reinó para siempre en no va a planta de loricha, nombre vulgar, prodigiosa, nombre yorubá, o dundun, nombre científico, brayofilum pinnatum, hábitat, cuba, países tropicales, origen, desconocido. Aplicaciones Las hojas se usan como emolientes y atemperantes, empleándose en tópicos contra las cefaleas e inflamaciones dérmicas. Se usan en la preparación del nangareo, ceremonia religiosa propia del día de ETA. Esta planta tiene la propiedad de que sobrevive en condiciones adversas, prende rápido y en cualquier terreno. Tabúes Su principal tabú es el vino de patina y también prohíbe el aceite de sémola de maíz, la pimienta, la sal, la calabaza, la manteca de corojo o aceite de palma rojizo, las carnes rojas, el paño de color. Capítulo III Ogun Akbebeo Alakbede, Ogun dueño de la ingeniería metalúrgica. Ogun señor, leiré la gran montaña que se eleva detrás de Eye. Tú que saqueaste las granjas ele otros. Ogun mato a la derecha. Ube convirtió a la derecha en una total destrucción. Je quitó la vida a la que tenía senos muy prominentes sobre las aguas creando así la discordia entre los cangrejos Ube los peces, jefe de las divinidades el dueño de muchas casas en el cielo. Ogun, quien posee el depósito de oro y el camino de las riquezas aquel que tiene agua en su casa pero prefiere bañarse, en sangre. Ogun, cuyos ojos son terribles de contemplar aquel que da apoyo a los huérfanos. Salve Ogun. Oudiyu de Iziogundameji. Otros nombres de la deidad. Al igual que Orichan la Ogun fue adorado con otros nombres a su paso por la tierra. Ogun, la divinidad de los metales, es llamado también, la senda, el que encuentra, y se le denomina así porque fue quien trazó la ruta para llegar a la tierra. Osinmale, divinidad jefe entre las divinidades, Onile O, dueño de la casa del dinero. Nyanka Biogbe, una sorpresa como una espina o úlcera. Alona Ola, dueño de la casa de las riquezas. Ogun Onire Ogadumakpireire Do, Ogun, el que usó la espada de doble filo para derrotar a Irei y proclamarse rey del lugar Onile Kanigunkangunroudorun, dueño de innumerables casas en el cielo. Ogun Onile, primer rey del aire. Ogun Lakahaye, otro nombre con el que es conocido Ogun en tierras africanas. Oloho, nombre con el que es conocido en Nigeria y que significa, el periodo en que convergen los vivos y los muertos Ogun Alade Meji Oenefa y Onese Akuou. Onfio Kaniena Ogun es el poseedor de los machetes. Con uno prepara la finca y con el otro abre camino San Rodé y San Pedro, llamado así en Cuba producto del sincretismo con la religión católica. Papá Ogun, en Haití es llamado así. San Antonio, Ogun es llamado así en Bahía, Brasil. San Jorge, así se le conoce en Río de Janeiro, Brasil. Ogun Igbou Igbou, con este nombre se le conoce en la región. Deire, Geu así le llaman los Fonsa Esteoricha. Ogun Onilé, campesino, granjero, hacendado, valiente. Labrador Ogun Arere, el forjador del hierro, de los metales, oricha. Guerrero Ogun Oud, cazador propio del Paleolítico Superior. Ogun Aguanillé, dueño de los montes. Ogun Alaguedé, negro montuno, iracible y brutal Oyere Oroqué, Oloqueyo, Olocolo, el recolector, campesino, granjero, aldeano. Ogun Chibiriki Celoso de chango por el amor de Yemaya. Lo ciega la sangre y lo enloquece, su ferocidad y arrojo no tienen. Igual en la tierra. Ogun, Oqueye, dueño de las montañas. Ogun Aladá, el que guerrea junto con Yemaya. También se le llama Ogun Afanamule, Ogun Ogumbi, Ogun Ñacónico, Ogun Matador, Ogun Kobukobu, Ogun Apite, Ogun Alagbo, Ogun Sabeco, Ogun Arere, Ogun Lalle, Ogun Dei, Ogun Edegi, Ogun Damesa, Ogun Dadie, Ogun Di, Ogun Meye, Ogun Deke, Ogun Aguida, Ogun Kobukobu, Ogun Abayeni, Ogun Yen, Ogun Alajere, Ogun Ogule, Ogun Cueleku, Ogun Ibananere, Ogun Niketa, Ogun Ik, Ogun Meca, Ogun Asologua, Ogun Meya, Ogun Yambi, Ogun Aikabi, Ogun David, Ogun Fomale, Ogun Megi, Ogun Ara, Ogun Ataña Tesi, Ogun Lama, Ogun Nail, Ogun Bi, Ogun Meri Meri, Ogun Laine, Ogun Leti, Ogun Elginajao, Ogun Eleguiri. Ogun Magvale, Ogun Atoromafe, Ogun Iremoje, Ogun Arikuti, etc. En la actualidad se han tomado estos nombres de Ogun como caminos, pero no dejan de ser otros nombres con los que es conocido este oricha, Ogun Alaguedo Agbebe, el dueño de la ingeniería metalúrgica. Oudiyu Isalaye El Oudiyu Isalaye de Ogun es Ogun Damegi. Echu Echu el Égbara, el controlador de los sacrificios, fue el que lo acompañó desde el cielo a la tierra. Caracterización Las tradiciones consideran a Ogun como el artista maestro, el que da los toques finales al trabajo creativo de Ori Chanla. Es el que se encarga de las circuncisiones, marcas tribales, tatuajes y cualquier operación quirúrgica que sea necesaria para mantener la salud. Es considerado el protector de los huérfanos, preside los juramentos, las alianzas y los pactos. Es dado a exigir justicia, juego limpio y rectitud en las cosas cotidianas de la vida. Ogun es una de las divinidades más antiguas, ya que fue la mayor y la divinidad jefe entre las divinidades en el cielo. Él no posee la capacidad de desaparecer, Ogun usa plumas rojas de gallo como parte de sus insignias reales. Se saluda tradicionalmente Ogunye. En la creencia yorubá se cree que Ogun es la divinidad del hierro y la guerra y preeminentemente la divinidad, tutelar de los cazadores, los guerreros, los orfebres, los barberos, los carniceros y, en tiempos modernos, los mecánicos, los choferes de camiones, de automóviles y de alquiler. Ciertamente todos los trabajadores del hierro y del acero. Ningún cazador yorubá emprende una expedición de caza sin rendirle la debida. Consideración a Ogun, ningún soldado va a la guerra sin ofrecer el sacrificio adecuado a la divinidad. Ningún chofer de camión se considera seguro hasta que no haya hecho el ofrecimiento a Ogun y ningún forjador se siente cómodo mientras no ha rendido homenaje a Ogun. Todos estos Trabajadores del hierro y del acero esperan de Ogun protección contra accidentes y ayuda en su trabajo. Se cree que Ogun tiene el machete para limpiar el camino y para abrir la puerta para la riqueza, la salud y la prosperidad. Si es abandonado, puede provocar accidentes horribles y batallas sangrientas. Para evitar tales catástrofes, los yorubás hacen ofrendas para propiciar a Ogun, de este modo, a Ogun se le ve como símbolo del conquistador superior. Este es un concepto que es universal aunque detrás de este puede haber un ser humano. Por ejemplo, los romanos tienen a Marte como dios de la guerra al igual que los griegos tienen a Apolo como su dios de la caza. También se cree que Ogun representa, a justicia absoluta por lo que se le llama para que presencie un pacto o convenio entre dos personas o grupos de personas. En la actualidad, cuando un yoruba practica la religión tradicional y se le lleva a la corte de justicia se le pide que jure sobre Ogun, representado por un pedazo de hierro, en lugar de sobre la Biblia o el Corán. Esto lo hace besando un pedazo de hierro a la vez que declara que va a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Los yorubes creen con mucha firmeza que cualquiera que jure en falso o que viole un convenio del cual Ogun es testigo no puede escapar del juicio severo que normalmente resulta en horribles accidentes. Los santuarios de Ogun usualmente se hallan afuera, al aire libre, al pie de algunos árboles sagrados por ejemplo, peregún, a coco, a tori y yeye, al lado de una pared en una herrería. Se dice además que la imagen que lo representa es un árbol de algodón especialmente sembrado bajo el cual se pone una piedra a la que se le echa aceite de palma y sangre de animales. Debido a que a Ogun se le asocia con limpiar el camino o quitar barreras, los yorubes tienen la creencia de que cuando el camino de uno no está claro o cuando se tienen dificultades, se debe apelar a Ogun para que ayude a suavizar el camino de la misma forma en que lo hizo para las divinidades al principio. El Oduyu Oikuo Wanrin le hizo adivinación a Ogun cuando quería que sus siete hijos vinieran al mundo, le dijo que ofreciera siete gallos, siete nueces de cola y un chivo a Echu. Él realizó este sacrificio y es por eso que nunca se enferma. En diferentes historias del cuerpo literario de Ifá se ven muy asociados a Ogun y a la muerte. La esposa de Ogun según el Oudi Yudei Fai Kameyi Esuha, que significa el poder y la fuerza de la sombra de Ogun, Ogun es mucho más fuerte y preciso que la muerte y su mirada es insostenible, tiene ojos de fuego. Las hojas de palma se emplean para señalar y consagrar las entradas a su santuario y se dice que estas son la ropa de Ogun. Es factible destacar que en ausencia de Ori-chan la nombrado como presidente del Consejo Divino por Oludumare, Ogun es quien asume la presidencia de esta asamblea por ser la deidad más vieja y mayor, según señala el Oudi Yubaba y Yogbe. Cuando la gente se reúne para rendir culto a Ogun el sacerdote alaba o saluda a Ogun de la manera siguiente, Ogun o. Ogun o en ahí, re. O que en la kilainire. A, kao o coloco veru veru. Ogun pasotunon. Obeotun jotae ogun pasousi obousi jotae. Opa o lo mugogo sojuomi. O da hija a canati eja. O usinimale. O nile kangun, kangun ou dorun. Ogun o nile ouou, olona ola. O lo humisail fejegui. Ogun a, won, leyin, oju. Egbi leyin omo orukan. Ogun o. Salve Ogun. Ogun el señor de Iré. La gran montana que se eleva detrás de Ail. Tú que saqueaste las granjas de otros. Ogun mató a la derecha, y convirtió a la derecha en una total destrucción. Ogun mató a la izquierda, y convirtió a la izquierda en una total destrucción. Él quitó la vida a la que tenía senos muy prominentes sobre las aguas, creando así la discordia entre los cangrejos y los peces. Jefe de las divinidades. El dueño de muchas casas en el cielo. Ogun, quien posee el depósito de oro y el camino de las riquezas. Aquel que tiene agua en casa pero que prefiere bañarse en sangre. Ogun. Cuyos ojos son terribles de contemplar. Aquel, que da apoyo a los huérfanos. Salve Ogun. La alabanza a las divinidades revela no sólo los atributos de éstas sino también las creencias de los devotos. La idea es que cuando los nombres de alabanzas son otorgados o cantados, las divinidades se van a sentir movidas a escuchar a los adoradores y así prestarán atención a sus solicitudes, o deseos. Por tanto, este aspecto ocupa el primer lugar en el orden del culto. Popular. Es sólo después de este elogio que las personas presentan sus problemas. Esto lo efectúan expresando para que han venido ante la divinidad de que se trata. En ocasiones festivas, la gente expresa gratitud a las divinidades por la protección, seguridad y dicha otorgadas en el pasado y se realizan peticiones por las cosas que desean. Igualmente, la gente de IRE. Los principales devotos de Ogun. Ahuyentan a los forasteros de la arboleda de Humerun que está consagrada a Ogun. Ellos dicen, La gente de IRE se puede permitir mostrar alguna de sus arboledas sagradas a los forasteros, pero la arboleda dedicada a Ogun se mantiene en gran secreto. Estas arboledas, están situadas en bosques de árboles altos uve corpulentos con muchas ramas y tupido follaje. Estos impiden la penetración del sol, tales sitios pueden ser oscuros uve atemorizantes, incluso durante el día. Debido a la singular atmósfera de rareza uvequietud que rodea estos lugares, infunden una especie de tensor. Incluso en la mente de los adoradores, el festival de Olojo u Ogun es también conocido como Festival de los Vivos, Uve los Muertos y es el más importante no solo de IFE, sino también de Ilesa, Ondo, y otros pueblos yourubes, donde se conoce con diferentes nombres, aunque con tres días de duración. Tiene 17 de preparación y es celebrado por todos los habitantes de la ciudad para conmemorar el período en que Ogun era un guerrero y su abdicación al trono. Y para homenajear el nacimiento de Orán Millán, también considerado por algunos como hijo de Ogun. Olojo es Ogun, el significado de Ole barra diagonal U depende de muchos factores es el período en que convergen los vivos, los muertos para decidir sobre asuntos de sumo interés. Se cree que durante el tiempo de la celebración, la mayoría, si no todas, de las 201 deidades que se refugian en Ilesa salen a rezar. Las principales características del festival incluyen el ofrecimiento de sacrificios a Ogun en el sepulcro sagrado de Iwobo Udgai, el toque de tambor, el baile, el canto, las magias y las fiestas dan carácter a la procesión ceremonial que encabeza el Oni desde su palacio hasta el sepulcro de Ogun, en el cual tiene lugar la ceremonia del cruce de espadas. Hay un día al año en el que el consejo tradicional de jefes de Ife decide la fecha para el inicio del festival. El trabajo de preparación del acontecimiento está a cargo de tres jefes tradicionales, el oraba del Fe, el Osogun y el Apena. Se dice que ellos son los intermediarios entre el Oni y V los dioses. La vigilia, conocida como Festival Yágano Asuro, tiene lugar a medianoche. El obao jugbede a nombre de todos los herreros de la ciudad dona dos nuevos azadones y campanas de hierro necesarias para el ritual. El olorín decora el templo de Ogun con pencas de palma y se preparan dos perros para ser sacrificados a nombre de Ogun. Durante la ceremonia varios jefes hacen libaciones a Ogun y rezan por la paz y la abundancia en la tierra yorubá. Y en Nigeria. Hay varios puntos del palacio donde el Oni tiene que ejecutar algunos rituales antes de salir con la corona de cuentas de ore. El punto de partida de estos rituales es el sepulcro Yegemulu. Yegemulu fue la primera esposa del primer jefe tradicional en Ileife y murió sin tener hijos posteriormente. Ella alcanzó el reconocimiento espiritual y fue simbolizada por un pozo ubicado dentro del palacio. Todos los Hunas tienen la obligación de no utilizar otra agua que no sea la extraída del pozo de Yegemulu para las tareas de la casa. El segundo día del festival toda la ciudad se mantiene en un ambiente festivo. Los jefes tradicionales con todos sus atuendos danzan al ritmo de sus tambores y bembe, mientras que otros lo hacen al ritmo de unas campanas de hierro llamadas halo, con diferentes canciones tradicionales a Ogun. El Oni tiene que estar completamente vestido con su ropa tradicional y con la corona de Are, de la que se dice tiene el mismo peso de un hombre promedio. El Are se guarda en una habitación especlal dentro del palacio y hay un sacerdote que la cuida. La procesión de Loni desde el palacio hasta Okemogun, lugar donde se estableció finalmente Ogun cuando abdicó al trono de Ailife, la realiza acompañado por los sacerdotes y sacerdotisas de los siguientes dioses y diosas, Oya, Changó, Ozain, Soponna, Ochun y otros. Disparos de armas de fuego anunclan la llegada del Oni a Okemogun. Algunos rituales se ejecutan en el templo. Al concluir esta ceremonia, el Oni continúa hacia Ayef donde dona un carnero al jefe Erudumi para que sea sacrificado a todos los Oni anteriores ancestros. Esto se hace en el cementerio real tradicional. Después de esto el Oni regresa al palacio en medio de un gran tumulto, mientras que todos los jefes tradicionales regresan a su casa. Como hemos dicho anteriormente, otro aspecto importante del festival Olojo en la antigüedad era la alta estima a los jefes guerreros de Ailife en honor al gran guerrero y rey Orán Millán. Todos los jefes Elegbe, también conocidos como jefes de la guerra, solían usar sus atuendos de oficlales estos eran de pieles de leopardo y tigre. Según la leyenda, está prohibido pelearse durante el festival, porque nunca se sabe quién está al lado de uno, si es un fantasma o un mortal. Es el día en cuo todos los seres vivos o muertos comparten juntos en este antiguo pueblo. El Oudiyu y Di Meiji fue el que enseñó al mundo cómo honrar a Ogun con el horno, sacrificando allí al perro y al chivo golpeando un rail de línea en una mandarla para llamarlo. Veamos ahora cómo Ogun, quien guardaba todos los instrumentos de poder o autoridad fue despojado de estos según narra el siguiente es el Fa, de Loudiyu Fan. Meiji. Ofunmeji revela cómo Orunmila consigue para su use todos los instrumentos de autoridad, con los que Oludumare dote a todas las divinidades. Lo hace en el siguiente poema. Okitikapuke. Agwoi biaono. Adifafun Orunmila. Nikbeti of elogba haya wogbo. Erumole lobe Ogun. Ogun, la divinidad del metal, era el custodio de todos los poderes dados a ellos por Oludumare, ello significa que cualquiera de ellos que deseara hacer use de su instrumento de autoridad, debía o a pedirlo a Ogun. Mientras tanto, Orunmila concibió un medio para apoderarse de todos los poderes que Ogun guardaba, fue a consultarse con Okitipuke, el adivino de la orilla del camino, que le dijo Kuo tendría éxito si hacía sacrificio con un carnero, una paloma y una cola de caballo, así lo hizo. Después partió a visitar la casa de Ogun. Al llegar le dijo a Ogun que venla a visitarlo-bajo tras el acostumbrado intercambio de saludos. Le dijo a su anfitrión Kuo venía a llevarse los poderes de las divinidades que estaban bajo su custodio para ello pronunció este encantamiento. El niño pequeño no rechaza la leche de su madre. El ave domestica no rechaza la invitación del maíz. El pené no rechaza la invitación de la pelvis. Uno no desatiende la mordida de una serpiente. Nadie resiste la invitación de la tos. Nadie desatiende la picada del eseorpión. La tierra no puede rechazar los rayos del sol. La tela no rechaza el ataque de la aguja. Nadie puede hacer que el gato deje de cazar ratones. Nadie desobedece el llamado de la naturaleza. Ni siquiera tú Ogun puedes soportar ver un perro. Tan pronto concluyo de recitar el encantamiento, sin vacilación. Ogun fue a su caja de seguridad, sacó todos los instrumentos de autoridad y sumisamente se los entregó a Orúnmila. Una voz cu este tuvo los poderes seguros en sus manos se fue, ya en su casa se los trago todos. Durante todo este tiempo Ogun actuó como si estuviera en trance. No sólo ocurrió preguntarle a Orúnmila por qué venía a pedirle los poderos. Cinco días más. Tarde. Ogun se percató que los poderes no estaban en su posesión. Después de recorrer toda su casa, recordó que la única divinidad que lo había visitado en los últimos días había sido Orúnmila. Decidió visitarlo porque no se hable. ¿Cómo explicar el extravío de los poderes? Al llegar a casa de Orúnmila, le pregunto si él había ido a su casa durante los últimos cinco días, y si se había llevado los instrumentos de autoridad de las divinidades. Cuando Orúnmila se dio cuenta de que Ogun no recordaba claramente lo que había sucedido. Decidió aprovecharse de la situación, negó haberlo visitado y menos tomar los poderes. Muy afligido, Ogun regreso a su rata, y así fue como perdió todos los poderes de las divinidades con Orúnmila, quien a pesar de ser uno de los más jóvenes se hizo desde entonces el más poderoso de todos los orichas. Cuando Ogun salió de la casa de Orúnmila canto la siguiente canción. Atributos. Se consideran atributos de Ogun los siguientes elementos. Guataca, clavos de hierro, pala, yunque, cincel, herradura, colmillos de perro, machete, barreta, lanza, pico, bastón, punzón, llaves, cimitarra, 21 barras de hierro, navaja, arco y flechas, fuelle, piedra negra, cadenas, rail de línea, cuchillos, maja, caldero de hierro con tres patas, distintos palos, alicate, arenas de fuego, limas, campanas, garfio, tenaza. Un pedazo de metal una planta llamada peregún, una rota, colmillo y rabo de elefante, todo tipo de instrumentación para elaborar o crear, sus principales atributos son espada de doble filo, plumas rojas del gallo, que son su símbolo de autoridad, horno de fundición y mandarla, el vestido ceremonial de Ogún. El agólogo, usado por sus sacerdotes, es un traje de color rojo y está normalmente delineado con campanas pequeñas. En Cuba sus seguidores llevan collares de cuentas verdes y negras, en Brasil cuentas de azul o seuro. Mitos Algunas veces este oricha aparece de serito como una divinidad primorlal o sea la divinidad en sí y otras como un antepasado deificado. Ambas tradiciones se han mantenido entre los yourubes, aunque parece que la tradición que lo desheribe como ser primorlal tiene más seguidores. Cuenta uno de los mitos que cuando las divinidades venían por primera vez a habitar la tierra llegaron a una espesura y no podían abrir un camino para atravesarla. Cada una de las divinidades trató pero todas fracasaron hasta que Ogún ofreció voluntarlamente sus servicios y abrió el camino con su afilado machete. Consecuentemente, todas las divinidades lo aclamaron. Como grande, los yourubes dicen que Cualquier divinidad que considere a Ogún sin importancla, se comerá sus ñames con las manos esto es sin cocinar. Otra tradición reclama un origen terrenal pan Ogún. Se dice que es el hijo de Odudua que en la tierra youruba tiene un gran número de estos hijos y que era un poderoso guerrero que ayudó a su padre a luchar contra muchos de sus enemigos, incluyendo a Orichanla. La tradición agrega que en reconocimiento a las victorlas de Ogún, Odudua le dio autoridad para que fuera y reinara en Iré, un pueblo de Iquiti. De este modo se convirtió en el primer rey de Iré y hoy se le llama Ogún Onire. No obstante, debemos señalar que en otros lugares de la tierra youruba, como por ejemplo, Olesa y Ondo donde la adoración a Ogún es prominente se disputan este derecho. Con Iré y se dice desdeñosamente que Iré no era el hogar de Ogún, sino que él fue allí solo para beber vino de palma durante una de sus campanas de guerra. El actual rey de Iré, Olire de Iré, proclama que el descendiente de Ogún y por tanto, de Odudua, él ha confirmado personalmente que Ogún fue el primer rey de Iré y que, en una ocasión, cuando Ogún regresaba de una de sus más feroces batallas, se encontró con un grupo de gente de Iré en Ajo Origi, una asamblea donde el saludo está prohibido, y se sorprendió al ver que nadie lo saludaba. Con su machete tocó los barriles de vino de palma que se hallaban en el centro de la asamblea pero quedó defraudado, al desheubrir que esos estaban vacíos. Normalmente, cuando los barriles de vino de palma se vacían, se colocan boca abajo. El enfurecido Ogún comenzó a decapitar a la gente, a sus propios súbditos a hijos, destruyendo a una gran cantidad de ellos antes de volver en sí, al darse cuenta del sangriento hecho, decidió ponerle fin a la carnicería de un modo dramático cabe su espada en la tierra, se sentó en ella y comenzó a enterrarse lentamente. No obstante, antes de desaparecer totalmente, le aseguró a la gente que siempre que lo necesitaran lo podían llamar. Actualmente en Iré. El sacerdote jefe de Ogún reside de manera permanente en este lugar donde se cree que Ogún se enterró en el seno de la tierra. Según la tradición, el IET 01 barra diagonal re de Iré no deben encontrarse cara a cara. No obstante, Etrey se asegura de emblar ofrendas regulares al sacerdote jefe para la adoración de Ogún. Así, Ogún se encontraba entre las primeras divinidades uve le resultaba de utilidad a ellas aunque, al mismo tiempo, existe la tradición oral que plantea que él en realidad reino sobre un territorio de tierra yoruba. La gente de Iré reclama que lo han llamado cuando Etrey se les ha acercado y que Etrey no los ha abandonado. A continuación se nos revelará a través de un eseifa, como idiocbe adivino para Ogún cuando su madre tenla un amante en la ciudad de Iré. Este Udiyu vino al mundo y se casó con una mujer que dio nacimiento a Ogún. La mujer lo abandonó después de nacer Ogún. Luego de abandonar a su esposo, la mujer llegó a ser vendedora de razupo de frijol ella acostumbraba a preparar etrazupo de judías en su pueblo y blajar por agua para venderlos en la ciudad de Iré. Entre su pueblo Cebarra Diagonal restaba un río llamado Ilumicpefum, que es donde nació Ogún. No mucho después, la mujer comenzó a pasar la noche en Iré después de la venta de su razupo de frijol. Por indagaciones, se le dijo a Ogún en ese tiempo que el obar reinante de Iré se llamaba Obalifon Hecbere y él era el amante de su madre. Ogún comenzó su ataque desde la butaquerla y muchas personas fueron muertas en él. Como el número de bajas se elevó, las noticlas llegaron al rey de que Ogún había lanzado una agresión sin provocación sobre Iré. Inmediatamente el rey dio órdenes de que Ogún debía ser apresado y llevado ante el encadenado. Ogún había encajado su espada de doble filo en la tierra como señal de que era una lucha para terminar. Posteriormente un informe fue emblado al rey que decía que nadie era capaz de arrestar al agresor, a menos que el rey estuviera preparado para agarrarlo él mismo. Cuando el rey finalmente enfrentó a Ogún, él estaba acompañado por Ogloa, la madre de Ogún. Este no perdió tiempo en decapitar al rey, después que la madre lo reconociera a él. En esa situación la madre lo llamó por su apodo Niancabiogbe, una sorpresa como una espina o ulcera. Ogún se vio para ver quién lo conocía por su apodo. Cuando él vio que era su madre, bajo su espada. El punto en el cual él bajo su espada es un lugar sagrado en Iré donde Ogún es ofrendado anualmente hasta este día. Después de derrotar toda resistencia en la ciudad, se proclamó el mismo rey del lugar. Así fue como Ogún ganó el título de Ogún Onire Aguadumu, Akpire Viredo, que significa Ogún, el que use una espada de doble filo para derrotar a Iré y proclamarse rey del lugar.